Saludos amigos, vengo a hacerle la siguiente denuncia. En el día de ayer, siendo aproximadamente las 3 de la tarde, recibimos la llamada de los familiares del joven José Antonio Rodríguez, alias Heuri, residente en la calle 5 de Cienfuegos, un joven lleno de mucha vida y mucho interés en vivir, pero que se infectó de COVID-19, resultó infectado. Llamamos a la clínica Unión Médica del Norte debido a que le comunicaron a sus familiares de que no había cupo, no había camas disponibles para Heuri. Y procedimos entonces a llamar, a ver si hacíamos algunas gestiones, no se pudo, le negaron la entrada a la clínica. Fueron a la Santiago Apóstol, ahí tampoco había cupo y también fueron a una clínica en la Yapur Dumit, no hubo cupo. Heuri, a pesar de su condición de salud con un sistema respiratorio muy afectado por el COVID-19, no fue atendido en las clínicas populares de Santiago. Pero luego nos enteramos que tres horas más tarde, por sospecha de COVID-19, ingresan a Abel Martínez, un individuo parte de la burocracia política de la República Dominicana, que para él sí hubo cupo en la misma clínica, donde para un joven peluquero de la calle 5 de Cienfuegos no hubo cupo. Y eso es condenable, inaceptable lo que ha ocurrido, porque la familia se llena de mucha indignación, porque el cuadro clínico de Heuris, que falleció por el COVID-19, era peor que el de Abel Martínez, que es una sospecha de haber sido contagiado con el virus. Entonces, ¿qué es lo que hay que soltar? Soltarle a ustedes, los pobres, los que viven en los barrios, los que no son pudientes, los que no son parte de la burocracia política, a cuidarse. Porque en las clínicas hay camas reservadas, pero para los burócratas, para los que tienen una buena chequera y una buena cuenta de banco. Pero si usted es pobre y reside en uno de los barrios populares y no tiene influencia ni dinero, usted se va a morir si sus pulmones se ven seriamente afectados por el virus. Entonces, soltarle a cuidarse. El sistema de salud en Santiago ha colapsado. Solo hay camas para los ricos, para los pudientes. Para los pobres, no hay cama. Desearle al alcalde de Santiago pronta recuperación. Nuestra denuncia no es en contra de su persona, sino en contra del sistema, cómo se está manejando en la actualidad o cómo se están priorizando los casos, dependiendo del estatus. Pronta recuperación para el alcalde Abel Martínez. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.